La base de datos ERIC buscará los términos que introduzcamos en la casilla de búsqueda en una serie de campos clave como título, autor, fuente, resumen y descriptores. Para explicar mejor su funcionamiento os proponemos el siguiente ejemplo. Queremos localizar documentos que traten sobre educación de adultos. Cuando lancemos una búsqueda en ERIC debemos hacerla utilizando los términos en inglés. Como no conocemos el término exacto con el que en el mundo anglosajón se denomina educación de adultos vamos a consultar el tesauro. Haremos clic sobre la pestaña correspondiente y escriberemos el término adult en inglés y seguidamente haremos clic sobre el botón buscar. La siguiente pantalla muestra los términos aceptados que contienen la palabra que hemos introducido. El primero de ellos es el que más se acerca a lo que estamos buscando. No obstante para comprobarlo haremos clic sobre él. Una vez confirmado vamos a entrar en la pestaña collection para lanzar la búsqueda utilizando el término admitido. Además como queremos que recupere la frase en concreto vamos a entrecomillarla y después pulsaremos el botón de búsqueda. A continuación podemos ver los resultados. No obstante vamos a seguir perfilando nuestra búsqueda. Queremos recuperar lo que está disponible a texto completo y para ello vamos a marcar la casilla correspondiente y volveremos a hacer clic en el botón de búsqueda. Comprobamos como el número de documentos ha descendido significativamente. Ahora vamos a acotar estos resultados por fecha de publicación. Para ello haremos clic en la pestaña correspondiente para que nos devuelva lo publicado en los últimos cinco años. Una vez revisados los documentos podemos descargarlos los que más nos interesen para nuestro trabajo. Gracias por ver el video.